Buenos días, silencio, buenos días. ¡Al fin llegó el día! ¡Hoy ganaremos! ¡Ganaremos! ¡Ganaremos! ¿Y cómo lo hacemos? ¡Congelaremos a las marimotas! ¡Shh! ¡Ganaremos! ¡Ganaremos! ¡Que las fiestas comiencen! ¡Recreto a que todas las sillas de este lugar se invadan de alegría! ¡Que comience la fiesta! ¡Que siga el concurso! ¡Ahora sí! ¡Ganaremos! 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 ¡Que se le pasó aquí! ¡Ajá! ¡Mi aé! ¡Que paso lo que pasó aquí! ¡Y le dio mi pierna! ¡Shh! ¡Hill toco! ¡Shh! ¡Aaa! Llamemos al rey y la reina. Nos llamaban y congelaron a las marimondas. ¿Qué? Llamemos al rey y a la reina. ¡Toto! 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 ¡Suscríbete! ¡Ganaderos, ganaderos, ganaderos! ¡Cantelar! ¿No, bebemos? ¿No, bebemos? Sí, no, no, bebemos. No, eso fue este. ¿Debo jugar limpio? ¡Debo jugar limpio! No, 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 no. No, porque no, porque no, porque no, porque no. No ser egoísta. No ser egoístas, ser felices. No ser egoístas, ser felices.